El 20 de junio se celebra el Yellow Day, o Día Más Feliz del Año. Se nombró así debido a la psicología del color, ya que el amarillo simboliza la felicidad, el optimismo, positivismo, diversión, inteligencia y la creatividad, como lo puede ser esa persona especial, la conexión con la naturaleza, una canción o un recuerdo de nuestra infancia. En este día tan especial, tú eliges cómo y con quiénes celebrarlo. Una escapada a la playa para sentir el sol y el sonido de las olas, disfrutar de una buena película en el cine o en casa, preparar una buena comida y compartir una velada especial con la familia y amigos, entre otras cosas. Cualquier motivo es bueno para estar felices y contentos. No dudes en ser feliz este Yellow Day y todos los días. Para Vía Noticias, Fernanda Quintero.